¿Qué es la revista Science? Estamos respondiendo a algunas preguntas, pero nos están surgiendo muchísimas más. Nosotros hemos tenido desde algo que yo creo que fue, y es que la revista Science todos los años saca los 10 descubrimientos del año y un año salimos allí, que yo creo que es algo que le pasaba a muy poca gente, con lo cual es como un Oscar, digamos, ¿no? Pero cada vez que acabamos un experimento y que le ponemos una pieza o que ha salido bien, a mí me produce mucha satisfacción. La línea de investigación es de aprendizaje y memoria. Lo que nosotros queremos llegar a contestar o acercarnos es a esto, a qué cambios se producen en el cerebro cuando llamamos a aprenderlo. Y la técnica que solo debemos utilizar más es la de registrar las neuronas mientras el animal va aprendiendo. Si nosotros miramos un cerebro antes de que aprenda algo y después de haberlo aprendido, posiblemente son muy parecidos y no sabríamos distinguir cuál es el que ha aprendido. Si nosotros miramos el cerebro mientras está aprendiendo, vemos grandes cambios, que son a nivel molecular y a nivel funcional, de la actividad que tienen las neuronas. Aún tenemos muchas lagunas de cómo se forma la memoria, que es la gran pregunta que a nosotros nos gustaría responder. O sea, cuando decimos que recordamos algo, ¿qué es que tenemos más moléculas en el cerebro? Son circuitos y que cuando se activan de la forma adecuada reproducen la misma situación. Hay grandes lagunas aún de cómo funciona. Estamos en un momento en el que sí que hemos perdido, digamos, el vocabulario machista o el que claramente alguien te puede ir a tratar distinto. Esto yo creo que no pasa en los laboratorios. Pero luego, socialmente, creo que no hemos resuelto aún que las mujeres tengan las mismas opciones que los hombres en todos los estadios. Mucha gente muy reconocida en Andalucía y trabajando muy bien, que se ha formado muy bien, que no vive a espaldas de lo que pasa en los lugares. Uno tiene que hacer muy bien lo que puede hacer en el lugar que está.